qué tal michi ventureros cómo les va espero que estén muy bien todas y todos en este vísimo día oigan hoy les quiero platicar algo muy pero muy pero muy pero muy serio y ojalá que puedan compartir este vídeo para si les puede ayudar a alguien este ya sería mucha ganancia la verdad como muchos saben o tal vez no sé si sepan dijera que no están para saber ni para contarlo mucho menos puede fundirlo por la radio yo tengo una discapacidad visual yo nací casi ciego yo no miro con un ojo con el ojo derecho no veo nada y con el otro solamente con los izquierdos solamente veo un 10% el cual ha ido disminuyendo obviamente y no con el pasar de los años con el pasar de los tiempos ha ido disminuyendo no sé cuándo tenía cuando era un niño cuando era joven este pero ahorita solamente me queda un 10% y hace poco yo fui al centro de salud aquí de mí de mi pueblo de mi rancho de mi comunidad porque estaba teniendo vértigo y fue en ayunas no porque yo sabía que tenía que eran ayunas entonces cuando fui me tocó que llevaba el azúcar en 354 me llevaba súper alta ya igual me dieron tratamiento para mi vértigo y me mandaron a me dio una referencia para ir a la unidad médica especializada que es en diabetes y otras enfermedades crónicas que no recuerdo cuáles pero la que se me clavó fue la de diabetes entonces este cuando fui a esa unidad médica especializada iba con 224 ya porque cuando me dijo la doctora que traía 354 empecé a hacer un poco de cambios en mi vida en mi limitación en mi sentarismo empecé a hacer un poco de cambios este conforme fueron pasando los meses porque voy a la unidad médica especializada cada mes o un m así así le dicen este para cortito cada mes pues he estado bajando mi niveles de azúcares en los exámenes que me hicieron en una que era que no recuerdo cómo era el nombre pero era de orina saqué como 12 puntos y algo este de azúcar que que era alto o que es alto ya para la próxima vez que me hicieron otra vuelta el examen ya la bajé a 7 entonces este mucho mucho pero mucha diferencia de con de la primera vez a como estado lleno ahorita ahorita la última vez que fui si lleva un poquito alta el azúcar en 134 debido a que si tengo muchas preocupaciones todavía tengo pero lo que fue julio agosto pésimas las 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 cosas que me pasaron y bueno el estrés la mala alimentación me subieron a la azúcar otra vez en el examen ahorita que me hicieron en esa ocasión le digo llegué como 7 y algo poquito alto pero no no como iba antes y yo pensaba que iba a ir peor entonces así pasó no y ya ahorita lo estoy controlando ya voy relativamente bien ya estoy volviendo otra vuelta a mis hábitos de comer mejor de tomar mi medicina y por qué les estoy diciendo todo esto porque todo está relacionado si usted señor señora jovencita jovencito está sentado mucho tiempo por favor póngase a caminar algo un poco de verdad una media hora al día le va a ayudar muchísimo por favor también no tome ni coma demasiada cosa con sal azúcares haga unos poquitos cambios en su vida y créeme que les va a ayudar honestamente a mí lo que me ha ayudado muchísimo 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 pero muchísimo ha sido que he dejado de tomar las bebidas refrescantes ya me saqué coca-cola ser albondé de este square bla 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 cualquier bebida que contengan muchos lugares yo las dejé de consumir no les digo que las deje de consumir al cero porque no se puede pero si me tomaba tres cuatro refrescos ahorita me tomo uno al día si bien me va este pues ceros ninguno entonces este con ese pequeño cambio de más de caballeros que ustedes hagan van a poder salir adelante el diabetes es silenciosa no te va a doler la cabeza no vas a sentir este como un ataque al corazón o dolores de panza no o dolores de muela nada de eso lo único que vas a sentir que te va a dar mucha sed tu boca la vas a sentir como si trajeras como la gañas como cuando te levantas por la mañana recién así levantadita levantadito y esa sensación de estar tomando algo llámese agua bebida refrescante lo que es lo que sea esa sensación con esa sensación que tengas por favor saca una cita o ve directamente a tu centro de salud a tu hospital a tu seguro lo que sea lo que sea y ve y que te cheque que te observen por favor de verdad porque el diabetes mata y no te vas a dar ni cuenta y te lo voy a repetir podemos comer de todo vamos a caballeros pero con medida a mí me encantaba mucho las hamburguesas las pizzas este los burritos todo a mí me encanta la comida me fascina pero ahorita pues si ya he hecho cambios en mi vida le he metido más frutas más verduras que tengan contenido alto en fibras porque si al final si no te quieres tú nadie te va a querer y les digo que todos están relacionados porque yo no debo de tener michis y los que ven mis videos pues saben que yo tengo mucho michi que he recogido que han nacido aquí conmigo y yo tengo mucho michi gatitos ellos son portadores de pues de muchas bacterias que a mí me hacen daño para mi vista pero aún así pues yo los tengo y aún así Dios mediante me dé las fuerzas y la vida para poder formar una fundación para poder ayudar a este a todo ser vivo llámese animalito o sea va a ser humano aún así pues todavía quiero luchar para eso para poder este darles un buen hogar a estos animalitos y aún así pues yo los tengo y los acaricio y los cuido y los amo y les doy de comer y todo entonces este yo sé que en algún momento tal vez más lejano que cercano me voy a quedar ciego pero aún así aunque me quedara ciego pues voy a seguir cumpliendo con eso y ojalá ya tenga mi fundación hecha y voy a seguir haciendo eso cuidando y criando y amando a los animalitos llámese parritos gatitos michis lo que sea y por eso quería platicarles sobre de mí para que si usted puede vaya y revísese aunque no se sienta enfermo aunque no sienta nada el diabetes es muy pero muy silencioso el diabetes y el diabetes es muy pero muy mortal pero al final te puedes cuidar y este y tratarlo de verdad de verdad si estás tomando mucho refresco punto a pensar que te estás matando sola solo así de que ojalá que mi experiencia con el diabetes les pueda servir de algo yo mi discapacidad pues ya me acostumbré a ello a veces no se me nota cuando voy a las tiendas y me formo en la fila de discapacitados pues se me quedan mirando pero ya cuando me ven así fijamente pues ya sí notan que pues estoy mal que estoy que tengo esa discapacidad visual entonces este pero el diabetes no el diabetes no se puede ver ni sentir entonces si usted aunque diga estoy bien vaya y chéquese por lo menos una vez al mes y le voy a repetir si usted está sentado sentado mucho tiempo por favor camine por favor vaya a observación si se puede prevenir esto del diabetes créame que híjole que no hay no hay forma de explicarlo porque una vez que que tenga diabetes se va a sentir morir eh literalmente y espero que no porque si usted llega a tener diabetes ojalá que vea que hay hay futuro que podemos vivir con esta enfermedad yo como le digo a mi nutrióloga o sea a mi psicóloga donde voy pues simplemente hay que agarrar la enfermedad por los cuernos ya la tenemos no hay que aguitarnos simplemente hay que hacer cambios y miren los cambios no son fáciles son muy duros porque uno está acostumbrado a comer y a comer y a comer y a mí me encantaba de verdad comer me fascinaba comer todavía me fascina comer pero también ya sé que le debo meter este más verdura que frutas porque también una cosa es meterle fruta buena y fruta mala porque hay mucha fruta que pues igual se va a hacer en glucosa entonces lo más recomendado pues sería vegetales y créanme que cuesta mucho trabajo en serio porque te estás comiendo así que unas zanahorias y betabel y que quién sabe qué y tú dices una hamburguesa triple con tocino con una cocota de litro y pues te cuesta trabajo pero ojalá 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 que que vaya y se revisen y que si tienen diabetes empiecen tratamiento y que sobre todo se pongan mentalmente de que así se pare yo les digo yo estoy viviendo con mi capacidad visual con mi diabetes y con mi mechis y todo se puede hacer simplemente con cuidado con dedicación y este aunque cuesta trabajo porque le digo a veces el estrés los problemas nos llevan a a a ya no cuidarnos tanto pero de que se puede se puede damos caballeros espero que esto les sirva si pueden compartir compártelo y este que el dios en el que usted crea lo bendiga y que le dé fuerzas para que siga adelante y si está enfermo enfermo que le dé fuerzas para que se pueda levantar y decir sabes que puedo vivir con esto a lucharle hasta el último momento de nuestra vida hay que luchar que tenga un excelente día